Me parece un gran proyecto el construir la universidad en el Catatumbo, ya que se le está dando la oportunidad a todos los jóvenes que ingresen a la universidad y puedan continuar con sus estudios y prepararse. Ya que muchos jóvenes se quedan estancados, cuando salen del grado 11 se quedan estancados y no pueden continuar con sus estudios, ya que les queda muy difícil desplazarse a otras ciudades e ingresar a otras universidades. Colombia, potencia de la vida.